Chíqueles, 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 pa' Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, cuando Diego bailó Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Ay, mira la trompeta cuando Diego, ay, mira la trompeta que Diego, cuando Diego Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, cuando Diego bailó, hasta la tierra tembló Gracias.